Mi nombre es Aurora María Izquierdo Torres, indígena arhuaca de la Sierra Nevada. Trabajamos con los cuatro pueblos indígenas y la idea es cada vez mejorar la nutrición y estamos seguros que este es el momento y por eso nos hemos preparado, motivando a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes y creo que estamos dispuestos a nutrirnos bien porque no solo es nutrirnos físicamente sino también espiritualmente. Entonces para nosotros eso es y lo hemos pedido a nuestros padres espirituales. Continuar con nuestro café, con nuestro café Anei, pero al lado como cultivos asociados con el tema del plátano, de los fríjoles, el guandú y todas estas especies nativas que tenemos en la zona haciendo más huertas con todos estos productos que tenemos y que sea con abodos orgánicos y bien nutritivos y esto creo que es la solución que tenemos para la sierra y que sea como una inspiración para todo el mundo.